Hoy el presidente López Obrador fue demasiado lejos en sus ataques contra mí. ¿Por qué lo hace? Porque no ha podido sacudirse el escándalo de las casonas de su hijo en Houston. Nada de esto estaría pasando si no hubiéramos mostrado la alberca de 23 metros, el cine privado y, sobre todo, los contratos multimillonarios en dólares reconocidos por Pemex con la empresa petrolera cuyo alto ejecutivo es el dueño de la casa del hijo del presidente. El presidente está enfurecido, está fuera de sí y hoy demostró que quiere usar todo el peso del Estado, todo su inmenso poder, para atacar a un periodista. Si las casonas de Houston fueran mentira, el presidente no estaría así. Pero son verdad y despedazaron su falso discurso de austeridad y de corrupción. Por eso el presidente está desesperado, dispuesto a insultar, a calumniar, a espiar, está peligrosamente dispuesto a todo para silenciar al periodismo crítico. Hoy en su conferencia mañanera, López Obrador publicó una tabla diciendo cuáles eran, según él, mis ingresos. Como él no puede explicar cuánto gana su hijo y quién pagó las casonas, pues entonces habla de mí. Y como no tiene más que causar sensación, pues infla los números. Por ejemplo, dijo que Televisa me había pagado el año pasado millones de pesos cuando yo no trabajo en Televisa desde el año 2019. Pero aunque los datos sean erróneos, aunque los datos estén inflados, al presidente le cree mucha gente. Y lo que ha hecho hoy es ponernos a mi familia y a mí a merced de la delincuencia. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? Porque yo puedo tener más visibilidad, pero ¿qué hay de otros periodistas? En el momento de la historia en que más colegas están siendo asesinados. ¿Qué está haciendo en el fondo el presidente? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar para callarnos? Que siga por esa ruta. La historia lo está esperando frotándose las manos. Porque lo que vimos hoy cruzó la frontera. Sin empacho, este aspirante a dictador ordena a Hacienda que me revise. Ahí, delante de todos, frente a las cámaras. Cometiendo varios delitos y violando varias leyes como si nada. ¿Y todo por qué? Porque no puede explicar la riqueza de su propio hijo. Quiere hablar de lo que yo gano trabajando para no confesar lo que gana su hijo sin trabajar. Yo he trabajado 20 años a la vista de todos, pagando mis impuestos. El que no puede explicar de qué vivió tanto tiempo es él, el presidente. El que no pagó impuestos fue él. El que no puede explicar cómo resulta que tiene un hijo millonario es él. Las casonas de Houston tienen al presidente fuera de sí. Nada de este ataque, que lleva dos semanas sin cesar, escalando en mi contra, nada estaría pasando si no hubiéramos revelado las casonas de Houston. O los videos de sus dos hermanos, Pío y Martinazo, recibiendo dinero en efectivo clandestinamente y diciendo que era para Andrés Manuel. O de su secretario particular y su oficial mayor haciendo lo mismo. O los contratos de la prima Felipa, las casas de Bartlett, las empresas fantasma de Santa Lucía. Por todos estos escándalos, por todos estos, el presidente busca intimidarme, quiere callarme, quiere que la gente no se entere. El presidente debe saber que a sus amenazas responderé con documentos, con imágenes, con denuncias de todo aquello que está podrido en su gobierno, en él y en los suyos, que yo voy a seguir haciendo periodismo al costo que sea. Muchas gracias por escucharme y sobre todo, muchas gracias por todos sus mensajes de apoyo, de solidaridad y de cariño.